Descansa para que tengas un lindo amanecer, ya llegó la noche y ha traído sus estrellas hermosas para arrullarte y regalarte muchas horas de plácidos sueños. Antes de acostarme, pensé en ti y le pedí a Dios que te bendijera con un buen descanso. Deseo de todo corazón que puedas tener dulces sueños y que recuperes todas tus energías para mañana. Que descanses y que el Señor te bendiga. Buenas noches.